Hola, ¿cómo estamos? Dios te bendice, soy el apóstol Vega desde el Rey Jesús Orlando y estamos tan contentos, ya hoy estamos en la tercera semana de nuestros 21 días de ayuno ya estamos, podemos decir que llegamos ya a la recta final, estamos a punto de terminar estos 21 días de ayuno, yo le puedo hacer esta pregunta confiadamente, ¿cuánto se han hecho fácil? ¿cuánto le ha costado? ¿cuánto le ha sido difícil? No es fácil ayunar 21 días, no es fácil ayunar y yo he escuchado de personas que han ayunado 40 días, yo sé que no es fácil, pero cuando Dios te lo pone, Dios te fortalece y yo, nosotros, Emma, yo te felicito si tú has sido de lo que he estado con nosotros por estos 14 días, ya hoy, esta noche en nuestra casa de oración, entramos en nuestro día número 15 y de aquí al final de 21 días, que será el 31, el lunes 31 de enero, que estamos en las primicias, de 31 días de primicias a Dios, estamos 21 días de ayuno y 31 días de ayuno, oración, entregándole todo a Dios en alabanza, adoración. todo lo que hemos estado haciendo, hemos estado motivando al pueblo para, también hemos estado ganando almas, hemos estado usando el libro ¿por qué creer en Jesús? si tú quieres este libro, si viene uno de nuestros servicios, tú preguntas y te vamos a regalar el libro ¿por qué creer en Jesús? un libro poderoso, lo puedes encontrar también, está en Amazon, lo puedes buscar, lo puedes ordenar, aquí te lo regalamos, en Amazon lo puedes comprar, estamos aquí, quiero hacer una memoria de lo que hemos estado orando las últimas dos semanas y vamos a terminar con lo que vamos a orar esta semana, en la primera semana que comenzamos, comenzamos el día 10 de enero y comenzamos, le llamamos la semana de nuevos comienzos, comenzando un año nuevo, un nuevo año, nueva expectativa, nuevas maneras de ver las cosas nuevas, esperanza y confianza en Dios y estuvimos orando, buscando el rostro de Dios a través de un genuino arrepentimiento, estuvimos orando por una transformación del corazón, toda esa semana estuvimos guiando y buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo, también estuvimos anhelando y deseando la santidad en Dios, que Dios nos dé más de su santidad y terminamos esa semana esperando y confiando que Dios iba a ser, en la segunda semana ya entramos, ya estamos en la segunda semana y le llamamos la semana o el tiempo, los siete días de expectando mi milagro, expectando un milagro para nuestra vida, hablamos de la salvación, el milagro de la salvación de la familia, estuvimos dando la restauración total de la salud de nuestro propio cuerpo y de su cuerpo, estuvimos hablando, estuvimos recibiendo mi milagro financieramente, como Dios va a ser un milagro en nuestra finanza, estuvimos hablando de la transferencia generacional exitosa, como Dios va a ser transferencia de riqueza, transferencia de herencia, transferencia de diferentes áreas, cosas que estamos esperando y Dios le va a transferir hacia nosotros, es más, la vida habla que en el último tiempo Dios va a ser transferencia de la riqueza del mundo a los hijos de Dios, alguien tiene que tomar esa palabra y creerlo que va a ser usted y estuvimos hablando también y se llama la semana en la protección divina de parte de Dios en todo y para eso le dimos salmo 91 y hoy queremos comenzar en nuestra tercera semana ya a cerrar este ayuno, un ayuno de victoria, un ayuno de bendición, un ayuno de grandes cosas, después de este ayuno estamos expectando, vamos a tener una vigilia, ya tenemos las vigilias, tenemos todo, estamos en la expectativa, el día, el domingo 30 a las 6 de la tarde, vamos a hacer una gran fiesta aquí en el rey Jesús y va a haber lo que le estamos llamando el night to night, noche de fuego y comenzando va a ser en este ayuno, vamos a abrir todo el último domingo a las 6 de la tarde, domingo el mes, vamos a tener la noche de fuego, la noche del Espíritu Santo, la noche de milagro, noche de expectando lo sobrenatural de Dios y venga con la expectativa de cosas sobrenaturales y en esta semana estamos orando y vamos a estar orando toda la semana por una explosión y el poder de Dios sobre nuestra vida, una explosión en nuestra finanza, una explosión sobre nuestra salud, en todo lo que tenemos, en todo lo que tenemos, va a haber algo que se sale de su lugar sobrenaturalmente, en la explosión, algo que va a salir de su lugar y el poder de Dios, las manos de Dios, cuando Dios está en el asunto, tú siempre vas a ver el poder de Dios, entonces el primer punto de oración que vamos a tener es orando por la revelación de Jesucristo en la iglesia, es tiempo de que tengamos y el pueblo reciba la revelación de Jesucristo y una vez más te voy a firmar este libro de por qué crees en Jesús, te va a ayudar y te va a dejar saber por qué a un cristiano que se conviene en una iglesia y no tienen el conocimiento ni la revelación de Jesús y te voy a dar, está en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 15 al 17 y dice así, Mateo 16, 15 al 17 lo dice de esta manera y vamos para allá, el 15 hablando así, Mateo hablando así dice y él les dijo y vosotros quienes dicen que soy yo, hablando, él se hizo esta pregunta, todo el mundo se pregunta quién soy yo, de dónde vengo, quién es, Jesús hizo esa pregunta a su discípulo, respondió Simón Pedro, dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente y en el 17 Jesús le contesta, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonal, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, en estos 21 días de ayunos, en esta última semana queremos recibir la revelación de quién es Jesús para ti, Jesús es mucho más que el niño de un pesebre, Jesús es mucho más que Jesús que fue una cruz, Jesús es mucho más de que el que levantó a Lázaro, Jesús es tu Señor, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la salvación, Jesús Jesús es el pronto auxilio, Jesús es la paz en tu tribulación, Jesús es su sanidad en tu enfermedad, Jesús es la prosperidad en tu necesidad, Jesús es todo eso, necesitamos en este tiempo final entrar a recibir la revelación de quién es Jesús, qué bueno que vamos a estar orando eso, quién es Jesús, es necesario saber quién es Jesús, y yo le hago una pregunta, quién es Jesús para usted, quién es Jesús, pregúntale a alguien en tu familia, quién tú crees que Jesús es, número 2, qué bueno, la cosecha final de alma, en marco 16, 15, dice así, este marco 16, 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas, nosotros estamos levantando la campaña, por qué creer en Jesús, y estamos regalando este año, queremos ver si podemos regalar por el menos 5 mil libros de por qué creer en Jesús, a todo el mundo, ven ante parte de esta campaña, usted puede venir y decir, pastor, apóstol, cómo yo puedo conseguir este material, cómo yo lo puedo regalar en mi iglesia, cómo yo lo puedo regalar en mi sede, en mi célula, en mi casa de paz, en mi hogar, cómo yo puedo dar esto en el trabajo a alguien, y nosotros te podemos ayudar, ven y ante parte de esa gran campaña, para ir y predicar el evangelio a todas criaturas, entonces, punto número 1, estuvimos hablando de lo que Dios quiere hacer, orando por la revelación de quien Cristo es, y número 2, la cosecha de alma, algo que usted va a ver, del 2022 a los años venideros que nos quedan, hasta que Cristo venga, hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, vas a ver la cosecha más grande, pastor que estás conectado, no te deprimas, no te, te es triste, porque la gente no ha regresado por la pandemia, vente a buscar, porque hay una cosecha grande, yo te profetizo hoy, que una cosecha de alma grande viene, para ti, para tu casa, es más, todos los que están conectados, tú y tu familia, recibirán el plan de salvación de Dios, número 3, que no estamos hablando, hablamos de la revelación de Jesucristo, la cosecha de alma, la transferencia de riquezas, usted lo ha oído los profetas hablar de la transferencia de riqueza, yo he estado hablando de la transferencia de riqueza, y yo sé que alguien va a decir, pero esta gente no habla más que riqueza, pero aquí la Biblia lo dice, y si yo les creo que Jesús me sana, si yo creo que Jesús salva, si yo creo que Jesús, yo tengo que creer que entonces va a haber una riqueza, ¿dónde está eso? En el Salmón, en Isaías 60, versículo 1 al 5, vamos allá, vamos a leerlo, y dice así, levántate y resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, levántate y resplandece, deja de ser triste, deja de estar apagado, deja de estar angustiado, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, esa es la salvación de Cristo, porque es aquí, que tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirán las naciones, mas sobre ti, sobre ti, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán, y dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás y resplandecerás, se maravillará, y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas, y las riquezas, y las riquezas de las naciones, hayan venido a ti, perece, si, si me van a juzgar por las riquezas, pues, vamos a, usted me juzga al profeta Isaías, que él profetizó uno de los profetas mayores, en la palabra de Dios, uno de los grandes profetas del antiguo testamento, el profeta Isaías dijo, y la riqueza de las naciones, hayan venido a ti, van a venir, alguien levanta las manos, viene la salud, viene la paz, viene la calma, Dios me va a liberar de esta tribulación, de esta pandemia, pero también en este proceso, las riquezas han de venir a ti, que bueno, que bueno, por eso es que estamos orando, por eso es que estamos ayudando, por eso no estamos dudando, por eso lo seguimos haciendo, estamos en el mejor momento, entonces ya que tenemos la transferencia de riqueza, la cosecha de alma, el conocimiento de quien es Jesús, vamos orando por el gran avivamiento, dice, hay un gran avivamiento que viene a la iglesia de Cristo, un avivamiento que viene sobre la faz de la tierra, una vez más avivamiento no es brincar, danzar y saltar, avivamiento es Cristo dentro de ti, exponiéndote, predicándole a la gente, viviendo en paz, viviendo su salud, viviendo su riqueza, viviendo sus bendiciones y disfrutándole en el proceso. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29, dice así, el profeta Joel escribiendo dijo esto, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, tus hijos no están congregándose, tus hijos no están asistiendo, pero Dios dice que van a profetizar, nuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, es tiempo de que nuestros jóvenes se levanten y sean visionarios, y los ancianos que están viendo sueños, que soñarán, vendrán y traerán de lo que están soñando. 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré de mi espíritu en aquellos días, en estos días, en estos días finales, si tú has estado sirviendo a Dios, si tú has estado caminando con Dios, si tú estás sirviendo en tu casa, en tu iglesia, a tu familia, a estar sirviendo a los demás, ven y prepárate, porque la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti. Como nunca antes, la gloria del Señor está sobre ti, todo esto es lo que vamos a estar viviendo, todo esto es lo que tenemos. ¿Qué más te tengo? La última cosa que vamos a estar orando, hablamos del conocimiento de Jesús, quién es Jesús, la cosecha de almas que viene, la transferencia de riqueza y el gran avivamiento, y también por último, y para sellar el ayuno, va a votar la expansión del reino. Yo quiero que usted se haga parte de lo que Dios está haciendo en el rey Jesús Orlando, de lo que Dios está haciendo en el rey Jesús Miami, y en diferentes lugares, el reino de Dios se está expandiendo, Dios nos va a dar 10.000 gloriares. Bueno, esto no es, esto no es, esto no es, es porque hay un gran avivamiento que viene, y hay una gran expansión del reino, el evangelio será predicado en todas las naciones. Usted, ahí donde usted me ve, yo tengo gente que se conecta conmigo desde China, de España, de Chile, de México, de Colombia, Puerto Rico, Honduras, de diferentes estados de los Estados Unidos, hay una conexión porque el mundo se está yendo viral, la palabra de Dios está creciendo, expandiendo, y es necesario que vengamos a ser parte de la gran expansión del reino. En Mateo 24, 14, dice así, vamos al libro de Mateo 24, 14, Mateo 24, 14, vamos a buscarlo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso no te preocupes, estamos viviendo en una gran tribulación, estamos viviendo, bueno, no la gran tribulación, pero una tribulación fuerte fue lo que quise decir, en un tipo de tribulación, estamos en angustia, en dolor, la pandemia, que hay que estar con máscara, que no puedo salir, que me privan de esto, me privan de aquello, y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, o la comida ha subido, la gasolina está más cara, las casas más caras, todo, el gobierno me da ayuda, pero todo me lo cobran más caro, no me dan la ayuda por aquí, pero me la quitan por allá, pero todo eso lo habla la palabra, eso está escrito, ha de pasar, ha de venir, son los temas, porque dice, y será predicado este evangelio, aquí donde entra usted y yo, y por eso este ayuno, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin del mundo, una vez más, gracias por estar conectado, una vez más, gracias, una vez más, te motivo a que te conecte a nosotros, la gran campaña, ganando armas, expandiendo el reino, a través de por qué creer en Jesús, el movimiento más grande sobre la paz de la tierra, yo te puedo decir corticamente, quién es Jesús, Jesús es la persona más poderosa que ha existido, existirá sobre la paz de la tierra, hay grandes hombres, hay grandes motivadores, hay muchos hombres que hablan, John Maxwell, Miles Monroe, este hombre Williams, que habla, gente que motivadores, que son grandes motivadores de cómo hablar, pero cuando tú buscas de dónde ellos sacaron su revelación, lo sacaron del líder número uno, resistido sobre la paz de la tierra, y se llama Jesús, Jesús, cuando alguien dice, ama, ama a los demás para que te vaya bien, el primero que lo dijo Jesús, cuando dijo, siembra y cosechara, el primero que lo dijo fue Jesús, cuando todo, todo el mundo puede, Jesús fue el primero, que todo lo que esta gente puede escribir en el libro, ya Jesús lo había dicho más de dos mil y pico años atrás, Jesús es la persona de la tercera, la segunda persona de la trinidad, es nuestro salvador, es nuestro hermano mayor, es el hijo de Dios, y vamos a disfrutar la relación con Jesús en este 22. Una vez más, gracias por haber sido parte del ayuno, gracias, esta noche sellamos con la santa cena, así como la abrimos en el primer día, hoy vamos a compartir la santa cena, ven esta noche, antes parte, porque algo se va a sellar, tu milagro viene, la transferencia de riqueza viene, tu salud ya está en el proceso, ya se ha ahorrado, se ha creído, y ya está a punto de manifestarse, créelo y recibelo en el amor de Dios. Una vez más, me despido, este es el apóstol Pablo, desde el rey de Orlando, que te dice, Dios te bendiga, y te empodero para prosperar, en el nombre de Jesús, y que el rojo de Dios resplandezca sobre tu vida. Bendiciones, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.